¡Hey muy buenos días! ¿Tardes o noches? A la hora que estén viendo este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nos encontramos con nada más y nada menos que un nuevo juego de los chinos. Y en esta ocasión vengo a presentarte Citus 2, uno de los mejores juegos de ritmo que he tenido la oportunidad de disfrutar en los últimos días. He de decir algo, el arte que maneja este juego en animación es una completa locura, sinceramente no tiene nada que envidiarle a ningún anime porque sinceramente me ha encantado ese aspecto y la música así como los modos de juego son bastante interesantes y pondrán a prueba tu habilidad como jugador con un gameplay similar a Ozu, pero mejorado de una manera increíble y adaptado a dispositivos móviles de una manera muy maquiavélica. A pesar de todo lo que te comenté, no todo es color de rosa para este juego, ya que como la mayoría de juegos tiene algunos fallos. Pero para que no te preocupes por ellos, aquí estoy yo para hablarte de esas cosas que pueden afectar tu experiencia de juego. Así que comenzaremos por hablar de los puntos negativos que tiene este juego. El primer punto negativo que tenemos para este juego es el sistema de guardado en la nube que es muy deficiente. Así que si desinstalas tu juego, a pesar de que tienes tu progreso guardado en la nube, este no se guardará. Esto es una muy mala experiencia por el hecho de que tendrás que iniciar desde cero nuevamente. Eso no es lo que molesta a los usuarios, el problema es que les hace confiarse de que su progreso se guarda en la nube. Y para los que no saben, un guardado en la nube sirve para que guardes tu progreso aún desinstalando el juego. Así que este es un punto muy negativo que la desarrolladora debería resolver para que sus usuarios tengan una mejor experiencia. El segundo punto negativo que le veo a este juego es muy importante. La mayoría de cosas del juego, canciones, personajes y demás, se compran. Pensarías que esto no tiene nada de malo ya que muchos juegos lo hacen, pero te recuerdo que este juego tiene un precio inicial. Lo que me hace pensar que prácticamente te están cobrando por solo un personaje o solo un pack de canciones, lo que me parece un precio demasiado elevado. El juego ya es de paga, y más encima tienes que pagar por casi todo, este es un punto muy decepcionante para los que no tenemos una economía muy estable. Creo que el hecho de abusar tanto de las compras dentro del juego arruina las expectativas de él, así que ten esto en cuenta ya que es un punto bastante importante. Esos en mi opinión son los únicos puntos negativos importantes que deberías tener en consideración si quieres bajarte este juego, ya que son puntos bastante importantes que deberías tener en cuenta. Ahora pasaremos a hablar un poco más de los controles que maneja este juego. Estos controles, como la mayoría de juegos musicales de Android, constará de toques en la pantalla al ritmo de la música, pero lo que más me gustó es que estos funcionan perfectamente y sin ninguna clase de errores. Prácticamente son increíbles en cuanto a funcionamiento se trata y hablar del aspecto gráfico que manejan, ya que este es bastante bueno y de muy buena calidad. Dicho aspecto es algo que me gustó muchísimo, así que por el funcionamiento y el aspecto que tienen debo decir que se merecen una calificación de 10 de 10. Los gráficos o animaciones que tiene también son impecables, he de decir que este es el mejor aspecto que tiene el juego, te mostraría la mayoría de animaciones de estilo anime que tiene este juego, pero me imagino que la mayoría de ellas no se pueden mostrar porque yo me imagino que tienen copyright, y no quiero tener problemas con el put up de los chinos. Así que con las que mostraré podrías hacerte una idea de la calidad que maneja, pero créeme que en este aspecto no te decepcionará, y verás muchas más escenas de las mostradas en este vídeo. Mejoraron muchísimo en lo que respecta a su primera entrega, así que de verdad merecen un aplauso por el arte que me dieron en este videojuego. El argumento que tiene el juego es bastante interesante de igual manera. En el futuro, los seres humanos han redefinido el desarrollo y las conexiones de internet. Ahora podemos sincronizar fácilmente en el mundo real como en el mundo de internet, cambiando la vida como la hemos conocido durante miles de años. En el megaespacio virtual de internet Situs existe una misteriosa leyenda del DJ Al Zaya. Su música tiene un encanto irresistible que la gente se enamora locamente de su música. Se rumorea que cada nota y ritmo de su música llegan al público en las profundidades de sus almas. Un día, Al Zaya, que nunca había mostrado su rostro antes, de repente anunció que realizará su primer mega concierto virtual a Zaya Fest e invitará a un cantante ídolo y a un DJ popular como presentadores de apertura. En el instante que todo comenzó, una ventana de entrada se produjo una avalancha sin precedentes. Todos querían ver el rostro real de Zaya. El día del Fest, millones de personas se conectaron al evento. Una hora antes de que comenzara el evento, se rompió el récord mundial anterior de conexiones más simultánea. Toda la ciudad estaba de pie esperando a que Zaya descendiera de los cielos, pero no se esperaron lo que iba a pasar en este juego, que obviamente no te lo voy a contar porque ya sería spoiler. Características más destacables de este juego. El estilo de juego rítmico Active Judgment Line. Toque las notas cuando la línea de juicio las golpee para lograr una puntuación alta. A través de cinco tipos diferentes de notas, la línea de juicio se ajusta activamente a su velocidad de acuerdo al ritmo. La experiencia de juego se combina aún más con la música. Los jugadores pueden sumergirse fácilmente en las canciones. El juego incluye canciones de compositores de todo el mundo, Japón, Corea, Estados Unidos, Europa, Taiwán y más. Más de 300 gráficos diferentes diseñados de fácil a difícil. El sistema de historia único IEM llevará a los jugadores y a los personajes del juego a reconstruir lentamente la historia y el mundo detrás de Situs 1. Este juego contiene violencia leve y lenguaje vulgar. Y ya por último recuerda que el juego contiene compras dentro de la aplicación. En conclusión y ya para finalizar este vídeo he de decir que si te decides a comprar este juego base, no te arrepentirás. El problema viene cuando quieres jugar más canciones y te terminaste las 30 canciones que vienen en el juego. Así que en ese aspecto sí es malo, pero el arte y todos los demás aspectos son de lo mejor. Y me refiero a lo mejor que he visto en juegos de ritmo, así que no puedo reprocharte si te decides a comprar uno que otro pack de canciones o personajes. Así que mi calificación final para este juego es decir que es un 8 de 10, quitándole puntos por el simple hecho de que un juego de paga tenga compras dentro de la aplicación. Y pues bueno, ahora bien, yo ya te he dicho todo lo que sé sobre este juego. Así que una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el vídeo les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más vídeos random. Y nos vemos en un nuevo vídeo si es que me han de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Chau. Chau.